Hola amigas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y sean bienvenidos a un video más de vida de un conejo. Como saben, ya estamos en diciembre y vienen las fechas navideñas. La verdad es que son fechas muy bonitas de regalos, de familia, pero también hay gente que piensa que es buena idea regalar mascotas de regalo. Así que el día de hoy te voy a decir por qué no deberías regalar un conejito en estas fechas navideñas. Pero antes de comenzar, te invito a que te suscribas. Aquí abajo del botón rojo quise suscribirse para que seas parte de esta comunidad conejil y esta siga creciendo. También te pido que comentes aquí abajo lo que quieras. Yo leo todos los comentarios y ayúdenos a comentar para poder mejorar el algoritmo de YouTube para este canal. Así que sin nada más que decir, comencemos con el video. Los conejos y cualquier tipo de mascota, perros y gatos merecen respeto, son seres vivos y no son objetos para estar regalando en estas fechas. Así que por favor evita adoptar o comprar conejitos por impulso y sin entender plenamente el gran compromiso que supone ser responsable y proveer un cuidado adecuado a este tipo de animalitos. Y de cualquier otro animal, cualquier ser vivo. Los conejos son de alto mantenimiento. Si no se tiene el tiempo ni paciencia y son animales únicos, así que no se puede esperar que se comporte como un perro o como un gato porque son completamente diferentes. La responsabilidad es muy grande. Para tener un conejito saludable y feliz se requiere una preparación, una investigación profunda antes de tenerlo. De esta forma sabes si le puedes ofrecer todo lo que necesitas o no. La verdad es de que un conejo no es como un gato. Llevan una alimentación completamente diferente, cuidados más especiales, son animales más delicados. Así que es toda una preparación para tener un conejo. Pero si tú estás pensando en regalar un conejito, también tienes que estar consciente que también debes regalar estos puntos y que la persona que se lo esté regalando tenga que tener esas cualidades y esté dispuesto a invertir con dinero. Contrario a lo que se cree, los conejos son animales de alto mantenimiento. Al igual que un perro o un gato, van a necesitar algún veterinario especializado, alimentos, accesorios, etc. Otra cosa también que necesitan es tiempo. Es tarde en la noche, estás cansado, llegas del trabajo y el conejo va a seguir requiriendo tus cuidados porque necesita cenar, necesita quizá que le limpies la esquinera, etc. También necesitan paciencia. Los conejos tienen comportamientos complejos. Algunos son nerviosos, algunos son tímidos. A la mayoría no les gusta que los carguen o los toquen, etc. Así que otra cosa también importante que necesitan son conocimientos básicos sobre su alimentación correcta, su entrenamiento, sus cuidados, etc. Así que tener un conejo es un compromiso de 10 años o más. Así que no es algo que se debe tomar a la ligera regalar a algún animal. Después de que pasen estas fechas navideñas, la gente que recibió conejitos o cualquier animal se aburren, se cansan y al final termina habiendo muchos animalitos abandonados porque al final no se comprometieron a los cuidados de estas mascotas y simplemente se los regalaron. Así que recuerden que los animales no son objetos que pueden regalar así nada más, sino que al final estamos fomentando el maltrato animal con esta práctica. Así que amigos, no lo hagan. En estas fechas, las tiendas de mascotas y criaderos sin ética explotan a los conejos bebés para venderlos como el regalo perfecto para los niños. Ellos son animales vivos con sentimientos que requieren responsabilidades reales. No son regalos ni juguetes. Desafortunadamente muchos terminan abandonados o encerrados en una jaula una vez que ha pasado la euforia de la Navidad. Así que por favor, este video lo hago para que podamos hacer conciencia y que cada vez sea menos común el regalar animalitos como objetos nada más. Así que amigos, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho y hayan aprendido algo nuevo el día de hoy. Los quiero mucho y nos vemos en un próximo video. Chao. Chao.